En la monotonía de los nuevos modelos que más o menos enriquecen el mercado automovilístico casi a diario, el A7 es algo especial. Bien, es un auto interesante, y lujoso, pero también es bonito, y el interesado debe realmente echar un vistazo más de cerca a este modelo. ¿Por qué? Bueno, también nosotros conocíamos las primeras fotos, pero el primer contacto es diferente porque el auto transmite una enorme y muy poderosa elegancia que en su mayoría queda oculta en las fotos. Y algo más, no hemos ido por el lado equivocado de la carretera. La presentación del nuevo A7 fue en Sudáfrica, con lo que además también tuvimos que conducir por el carril izquierdo. En su lenguaje de diseño progresivo, el nuevo Audi A7 Sportback combina versatilidad, conducción y comodidad de uso con deportividad. Con esta nueva cara, se espera que la nueva generación del coupé de cuatro puertas ayude a Audi a recuperar su posición de liderazgo mundial en el 2018. Y todo apunta a que Audi tendrá éxito porque las ventas han aumentado. Audi logró un crecimiento del 73% en enero del 2018 en China, la región que el año pasado dio más preocupaciones. El nuevo Audi llegará al mercado en el tercer trimestre del 2018 a Norteamérica y China, en donde el A7 es especialmente solicitado, lo que debería ofrecer un nuevo impulso a la marca. La elegancia del nuevo A7 cuesta unos 7.000 euros más que en el A6 comparable, pues ambos modelos se basan en la misma tecnología. El precio de entrada del A750 TDI es de 66.300 euros, y el motor a gasolina más potente de 3 litros, está disponible a partir de 67.800. Pero, ¿qué hace que el nuevo Audi sea tan especial? ¿Y qué puede hacer mejor que su predecesor? Lo que vemos aquí en el nuevo A7 Sportback de segunda generación es un automóvil completamente rediseñado. Se puede ver tanto en el diseño exterior que se trata de una nueva generación. Podemos ver claramente su nueva línea de diseño progresivo que comienza en la parte frontal. Simplemente es un automóvil muy deportivo y que no pasa desapercibido. Al mismo tiempo, en el interior le hemos dado una sensación de bienestar como la que ofrece el A8 con el sistema MMI Response, por ejemplo. Y, como siempre, el interior está equipado con los materiales de la más alta calidad. El A7 Sportback viene de serie con dos nuevos motores de seis cilindros TFCI y TDI. Ambos están equipados con un sistema híbrido de 48 voltios que mejora aún más la eficiencia del motor, que sigue siendo potente. Vamos a ahorrar hasta 0,7 litros por cada 100 kilómetros. A lo largo de los próximos meses tendremos otros motores en segmentos de cuatro y seis cilindros, tanto en diésel como en gasolina. Se trata de un vehículo bastante largo, pero aún así ofrece una gran comodidad, tanto en la maniobrabilidad y en la agilidad en el tráfico urbano, así como al aparcar, etc. En el eje trasero tiene un sistema de dirección, y si queremos ir más deportivamente, la dirección en el eje trasero también ayuda a alcanzar esta deportividad y a mejorar la estabilidad. Es absolutamente fascinante, tanto ahora como antes, por este mismo diseño. Cuando están uno junto al otro, el anterior es bonito, la primera generación, pero luego ves la segunda generación y me parece que ha dado un gran paso hacia adelante. Yo lo veo todos los días y cada día me alegro de verlo nuevo. La parrilla de un solo marco del nuevo Audi A7 Sportback es más ancha y está colocada en una posición más baja, desde donde parten todas las superficies y líneas cercanas. Las tomas de aire laterales en el faldón delantero están diseñadas para enfatizar la deportividad. En el papel, las medidas muestran el carácter deportivo del nuevo Audi A7 Sportback. Mide 4,96 m de largo, 1,90 m de ancho y apenas 1,42 m de alto. La distancia entre ejes es de 2,92 m. En todas las dimensiones, las diferencias con el modelo anterior son de apenas de unos milímetros. Visto de costado, el A7 Sportback se caracteriza por sus líneas nítidas y superficies curvas. La línea inferior de los hombros dibuja el centro de gravedad visual hacia abajo y está pensada para transmitir dinamismo. La línea de la ventana que sube continuamente hacia atrás proporciona un aspecto potente incluso cuando está detenido. Los enormes habitáculos para las ruedas realzan además su aspecto deportivo. La parte de atrás de la ventana lateral se alarga hacia arriba, un recuerdo del Audi 100 QPS de 1970. Al igual que el modelo anterior, la parte trasera del Audi A7 Sportback tiene un estilo parecido al de un yate. A 120 km por hora, el alerón trasero se despliega. Llama la atención que en su diseño exterior, el Audi A7 Sportback prescinda en gran medida de las aplicaciones cromadas. La paleta de colores contiene 15 colores, incluyendo 8 nuevos tonos. Sin embargo, si el cliente lo desea, el Audi A7 también puede pintarse individualmente. Esta proximidad al cliente debe ser posible. La primera sorpresa la tuvimos en el primer contacto con el Audi A7. ¿Por qué? Este auto ya lo conocíamos por fotos, por videos. Pero esta vez es completamente diferente. Este auto tiene una elegancia escultural y una estética que habla por sí misma. Es masivo. Se ve muy valioso. Audi ha logrado algo que no han podido hacer otros fabricantes. Primero han hecho un extraordinario trabajo. Y la otra cosa es que esta elegancia no siempre se puede transmitir a una nueva generación. Audi lo ha logrado y por el contrario lo han mejorado aún más. Esta estética es increíblemente convincente. Lo que más nos ha sorprendido es su increíble maniobrabilidad en las carreteras de montaña, sobre todo gracias a la dirección en el eje trasero y a su dirección extremadamente directa. Y una cosa más, la elegancia del ambiente en el interior vuelve a ser la referencia. Materiales nuevos, nuevo diseño. Tres monitores dan forma a la cabina y al tablero central, que fue tomado en gran parte del A8. La pantalla superior controla el infoentretenimiento, mientras que la pantalla interior da acceso al aire acondicionado, a las funciones de confort y entrada de texto. Audi está orgullosa del nuevo sistema de un smartphone. Audi está orgullosa de este nuevo sistema tipo smartphone, que puede mostrar las funciones a través de iconos y que puede utilizarse intuitivamente. Sin embargo, cada vez es más claro que de acuerdo con el espíritu de los tiempos, se contestan demasiadas preguntas que casi nadie ha hecho. Esto quiere decir que muy pocos clientes conocerán y querrán todas las funciones en algún momento. Sería interesante saber cuántos clientes potenciales se ven incluso abrumados por tanta tecnología. El nuevo diseño de la cabina no solo incluye los elementos llamativos del diseño exterior, sino también, como Audi lo llama, crea una atmósfera launch futurista, que puede ser configurada por los usuarios con 30 tipos diferentes de iluminación. Obviamente también se han incluido los sistemas de asistencia típicos en esta gama y en este segmento de precio. Los soportes desconectables para el motor y el acristalamiento acústico, también en las ventanas laterales sin marco, permiten reducir el nivel de ruido de la rodadura en el interior y, por lo tanto, aumentar el confort. Para documentar la salida hacia el futuro, también en el portón trasero, la capacidad cúbica ha desaparecido de la denominación del tipo. Tal como ya ocurrió con el A8, ahora se considera más un índice del rendimiento del motor utilizado. El motor diésel se ha convertido en el 50 TDI y el motor a gasolina en el 55 TFSI. Este último tiene una potencia de 340 caballos de fuerza. Ambos vehículos utilizan la tracción integral 4 para llevar la potencia a la carretera. Por lo tanto, también está claro que Audi seguirá confiando en el diésel, que es muy solicitado en esta clase, tanto en China como en los Estados Unidos, a pesar de las críticas. Esto tampoco cambiará mucho en Alemania. Un auto de turismo de generosas proporciones, que tiene que rendir bien en las flotas de las empresas, seguirá siendo demandado con un motor diésel. Dependiendo del equipamiento, el peso de ambos modelos es de casi 1.900 kilos. El motor a gasolina tiene una ventaja de 65 kilos menos. A pesar de la distancia entre ejes extendida, el auto es muy ágil, lo que también se debe a la dirección en el eje trasero. Así que el primer viaje muestra un lanzamiento realmente exitoso de los diseñadores e ingenieros de Audi.